En este canal tenemos ya abiertas nuestras dos membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de oro te dará la oportunidad de disfrutar tres contenidos mensuales altamente brutales y Expulsado Platino que te da derecho a cinco contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Como si fuera algo que es necesario que suceda, como si las cosas estuvieran tan bien para darse el lujo de tener una baja importante. Como en casi todos los años mundialistas, la selección mexicana, la selección de Televisa y de la Cúpula tienen severos problemas desde ya previo a Qatar. Bueno, si los tenía con el paupérrimo nivel futbolístico en los últimos partidos, esta vez pareciera que está firmando su sentencia de muerte en el próximo Mundial. Jesús Corona, alias el Tecatito, apodó por cuestiones comerciales, se ha lesionado el Peroné, el cual sufrió una fractura y rotura de ligamentos del tobillo tras hacer un quiebre en un entrenamiento con el Sevilla. Algo muy usual para jugadores que están poniéndose a punto antes de una justa mundialista. Por si fuera poco, Jesús Corona es del poco talento que queda hoy en día en la selección mexicana, sin más. Por eso, su baja que está considerada de 4 a 5 meses, le es imposible estar a punto para jugar el Mundial de Medio Oriente. Asimismo, las alarmas se han encendido en México, pues en su posición quizá haya pocos o nadie que pueda hacer esa labor, aunque quizá haya una luz en el camino y eso lo explicaremos en este video. Además de cómo poco a poco la sangre talentosa empieza a cumplir su fecha de caducidad. La pregunta es, ante todo esto, ¿qué era viable que se avecinara como el de una lesión previa al Mundial para cualquier futbolista? La pregunta es, ¿realmente la selección mexicana no se pudo anticipar a esto? Si usted piensa que no, está totalmente en lo correcto. Pero quizá sí haya alguien quien pueda suplir al Tecatito sin problemas por el talento y la calidad que ha mostrado en los últimos meses. Sin embargo, no tiene el apoyo del reflector porque no le gusta o simplemente no es del agrado de los patrocinadores. Además de que los paleros siempre están ya candidateando a otros que no tienen el talento. No tienen números ni la calidad suficiente para que muchos le aplaudan. No obstante, también repasaremos por qué el Tecatito es quizá la baja más sensible por lesión de los últimos Mundiales en la mayoría de las justas. Sin embargo, esta vez, ante la carencia de futbolistas de calidad en el tri y ante un posible escenario catastrófico, pareciera que el futuro será de terror para la selección mexicana de Televisa y patrocinadores, la cual pinta para ser un ridículo monumental en Medio Oriente. Prepárate porque no solo es el Tecatito quien está nulificado del mapa mundialista, sino también el fútbol de nuestro país, quien necesita atención rápida porque si no, en unos años, el nivel de México pasará a ser uno más del montón, no solo en el mundo, sino en el área. Es por eso que hoy te presento el doloroso final del Tecatito Corona, propaganda y carroña de la televisión con la selección mexicana. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo asigua. Cuando el Tecatito Corona fue fichado por el Sevilla, aparecieron algunos videos donde algunos fanáticos le mostraban a su afición las cualidades de este jugador. Esta fue una recopilación de las jugadas más talentosas del atacante mexicano con el Porto y con la selección mexicana. La reacción de los palanganas no se hizo esperar. Decía que su equipo se había robado a uno de los mejores fichajes del mercado de invierno, que el Tecatito era un jugadorazo, que probablemente uno de los fichajes más infravalorados que el club haya realizado en mucho tiempo. Esto quizá pueda ser exagerado, pero en realidad no lo es, porque en México nunca se le ha dado el reconocimiento que merece. Y los sevillanos no bromeaban cuando decían que su equipo había fichado a un tipo habilidoso, con un regate tan espectacular que se quitaba a dos a tres defensas con tan solo un movimiento. El Tecatito es un tipo que agarraba la pelota en cancha propia y la convertía en una jugada con peligro para su escuadra. Además de resaltar su olfato goleador, pues es un delantero que sabe cuándo tirar de media distancia y cuándo amagar al rival para colarse hasta dentro del área y perforar la red. De hecho, este jugador fue uno de los más queridos y más reconocidos por la afición portista. Esto se lo ganó por su regularidad, porque siempre fue un profesional que dio todo por su camiseta. Con el Porto jugó 287 partidos, metió 31 goles, generó 69 asistencias y participó en 18.839 minutos, entre los que destacan 41 partidos de Champions y 7 de Europa League. Cabe mencionar que lo más destacado de su palmarés se ha dado en Portugal, donde fue campeón de liga en las temporadas 2017-2018, 2019-2020 y 2021-2022. Además, también se coronó en la Copa Portuguesa en 2020 y en 2022, y en lo personal fue designado el mejor jugador de la liga de la temporada 2019-2020. Esta distinción fue otorgada por los capitanes y los entrenadores del fútbol portugués. Fue así como el Sevilla aprovechó que su contrato estaba por expirar y el Porto prefirió dejarlo ir. Según el portal Transfer Market, por tan solo 3 millones de euros, una cantidad irrisoria teniendo en cuenta que el mismo Sevilla había puesto 10 millones de euros por el 60% del valor de su carta un año antes. De esta forma, el Tecatito llegó a la Liga Española, algo que significaba todo un reto para él, y sobre todo porque permitiría medir su verdadero nivel, porque era obvio que la Liga de Portugal ya le quedaba corta. El Tecatito tomó el toro por los cuernos y saltó a la cancha a hacer lo que sabe, o sea, acarrear la pelota por la banda, eludir rivales, filtrar balones, centros y dar todo su fútbol en la cancha. Con el Sevilla tuvo participación de 23 encuentros, anotó los goles y puso 4 asistencias. Es verdad que los números de su subtemporada debut no fueron muy altos, pero esto no resta importancia a lo que hizo, porque su papel en el equipo estuvo más en la creación de las jugadas, en el armado del ataque, que en la definición final. Además, habría que contar todos los balones que puso para gol, y que fueron fallados por sus compañeros, o que terminaron siendo gol, pero después de un rebote. Lo importante es la manera en cómo el Tecatito se ganó la confianza de Lopetegui, de sus compañeros y, sobre todo, el cariño de su afición, ya que en repetidas ocasiones arrancó los gritos de admiración y las ovaciones del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lamentablemente, en México nunca se le dio el valor que realmente merecía, nunca fue un jugador mediático y con protagonismo. Es probable que nunca llenó el ojo de los patrocinadores ni de los medios, que siempre han preferido hablar de otros futbolistas que en otros años tuvieron un buen nivel y jugaron en equipos importantes, pero que en la actualidad su carrera está muerta y se encuentran jugando en la MLS. No cabe duda que el 2022 pintaba para hacer su año, para que se consagrara en el fútbol español y la rompiera en Qatar. Lamentablemente, como dice el cantante Manuel, todo se derrumbó, al grado de poner en riesgo su carrera porque la lesión que sufrió es muy peligrosa y de alto riesgo para cualquier deportista, porque si bien su vida no está en riesgo ni su retorno a las canchas, es importante señalar que este tipo de lesiones puede acabar con una trayectoria, porque se han dado casos de jugadores que tras una lesión de este tipo, su hueso ya no queda bien. Al menos, no para seguir jugando fútbol de alto rendimiento y después de este tipo de fracturas es más fácil lesionarse de forma frecuente y periódica. Es por eso que hasta aquí tal vez llegó su sueño de brillar en el Mundial y en la Liga Española, porque esta fractura del peroné se dio cuando atravesaba el mejor momento de su carrera. La mañana del 18 de agosto despertó a la afición mexicana con una de las peores noticias del año para la selección, ya que el Tecatito Corona, quien fuera uno de los jugadores que tenía asegurado su lugar en el once inicial del Tata Martino, tuvo una lesión muy grave en el entrenamiento del Sevilla y por la magnitud de este evento el equipo se vio en la necesidad de trasladarlo con urgencia al hospital para que fuera valorado. Esto se dio alrededor de las 7 de la mañana, tiempo del Pacífico. La nota fue ventilada por la prensa andaluz. Asimismo, en la conferencia de prensa el técnico Lopetegui dijo que Corona se había lesionado de forma accidental, sin que algún defensa le hubiera entrado de forma violenta o que se hubiera dado un choque aparatoso que lo terminara lastimando. Estas fueron sus palabras. No ha sido un golpe, se le ha enganchado el tobillo. Fue una lesión fortuita en este caso. Un par de horas después, se proporcionaron los primeros reportes sobre la gravedad de su estado. A través de la cuenta de Twitter del Club Andaluz, se informó que el Tecatito habría sufrido una rotura del peroné y de los ligamentos del tobillo. Cabe señalar que el peroné es uno de los dos huesos que componen la parte inferior de una pierna. El otro hueso, que es más largo y grueso, es la tibia. El peroné se destaca por ser muy pequeño y delgado. Asimismo, su ruptura es algo que suele darse en la gente que practica deporte de alto rendimiento, sobre todo en los deportes de contacto como el fútbol, el básquetbol y el fútbol americano, donde la pierna está expuesta a golpes y a choques. En esta parte es importante resaltar que el peroné no es un hueso que se rompa exclusivamente por un gol partero. También es frecuente que se dé en deportes individuales como el tenis o el atletismo, debido a que en ciertos movimientos del cuerpo, sobre todo al cambiar la trayectoria o al frenar de forma abrupta, el pie de un deportista se puede lastimar debido al peso y a la inercia del cuerpo. Esto fue lo que sin duda le pasó al tecatito, quien se caracteriza por su regate, por su cambio de ritmo y porque al momento de sus recortes suele dejar todo su peso sobre la pierna de apoyo. La fractura del peroné, así como la tibia, suele estar acompañada de la ruptura del ligamento del toideo, que es el encargado de la estabilidad del tobillo y del correcto funcionamiento de la articulación. El tecatito corona fue operado esa misma tarde. Se espera que el tiempo de recuperación será entre 4 y 5 meses. Lamentablemente, no hay forma de acortar su rehabilitación, de acelerar su proceso, ni algún procedimiento quirúrgico que le ayude a regresar en menos tiempo a las canchas. Con esto, Corona se convierte en uno más de los jugadores que se perfilaban para tener una participación destacada en un mundial, pero que una lesión los borró de la lista. No obstante, en la selección mexicana ya se han dado este tipo de casos y existen varios ejemplos, pero sin duda, el más doloroso fue el del Chapo Montes, quien tuviera una lesión aparatosa de cara al Mundial de Brasil 2014. Esto se dio algunos minutos después de que abriera el marcador en favor del Tri contra Ecuador, en Texas. Sin embargo, en un encontronazo muy fuerte, se dio un choque de espinillas entre un defensor ecuatoriano y el Chapito. No hay que olvidar que el mediocampista de la fiera pasaba por el mejor momento de su carrera y se perfilaba para ser una de las figuras de la selección en Brasil. Otro de los que se bajaron de la justa mundialista por una lesión fue el abuelo Cruz, quien dejó todo en el campo sin que le hubiera importado agravar su lesión. De hecho, todo el mundo recuerda cómo fue que Francisco Javier Cruz ya estaba arrastrando la pierna como caminaba con dificultad y hasta después de empujar el balón hacia el fondo de la portería ante Canadá, salió festejando con muchos problemas. Para el Mundial de Rusia 2018 fueron dos jugadores los que fueron marginados de la selección mexicana debido a una lesión. El primero fue Diego Reyes, quien militaba en el Porto, pero se tuvo que bajar del barco debido a un desgarre sufrido el 6 de mayo, justo en el partido donde el Porto se coronó campeón de liga. El técnico Osorio le dio el tiempo necesario para que se pudiera recuperar sin embargo, su lesión tenía 10 centímetros de longitud por lo que fue imposible su regreso al Tri. El segundo defensa que se quedó con las ganas de jugar en Rusia fue Néstor Araujo, quien se lesionó en un partido contra su similar de Croacia a finales de marzo. Su lesión se dio de forma completamente accidental. Araujo intentó barrerse para evitar un disparo pero su técnica no fue la mejor y terminó fuera de la justa mundialista. Otra baja sensible para el Tri se dio cuando Claudio Suárez el emperador tuvo una lesión en la tibia y el peroné. El defensa de la selección se lastimó al pisar un balón en un entrenamiento en la concentración de la selección en Denver. Miguel Zabá fue un atacante más que se quedó con las ganas de ir al Mundial de Sudáfrica 2010. Este jugador había tenido unas eliminatorias bastante interesantes. Estaba en un gran nivel futbolístico. Su lesión se dio en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Zabá no necesitó operación. Tan solo necesitaba dos semanas de descanso pero por la premura del tiempo no había margen para su recuperación. Otros jugadores que tuvieron el mismo infortunio que el Tecatito fueron Carlos Lara en 1962, Alberto Onofre en 1970 y Juan Carlos Medina en 2014. Y en todas de alguna manera siempre quedará esa famosa pregunta que dice ¿Y si hubieran jugado un Mundial? Dicen por allí que del árbol caído siempre será leña y como siempre muchos jugadores mexicanos de poca monta se querrán meter de alguna forma a la selección mexicana incluso no siendo la misma posición que Jesús Corona. Hay que entender una cosa juega en tres posiciones su natural es la extrema por derecha y en las posiciones secundarias que no desconoce pero que casi no es recurrente es como interior derecho y lateral derecho. Esta última sin duda la que menos juega pero que como es un hombre de banda entiende muy bien pero no es su fuerte. Entonces pregunto ¿Qué otros jugadores podrían entrar en su posición o posiciones? Aunque siendo coherentes la selección debería suplir a Jesús con otro tipo que juegue en su misma posición natural o sea como extremo derecho pero la pregunta viene ¿Qué jugador mexicano que no estaba contemplado puede tomar ese lugar? La pregunta pareciera trivial sencilla pero en realidad es muy compleja no porque sea complicado encontrar a alguien que juega allí sino encontrar alguien con una calidad similar a la de Corona y hay el problema. Por años el fútbol mexicano ha ido a la baja y lo hemos repetido hasta el cansancio con base a los hechos. Sin embargo pareciera que una lesión de un jugador importante no es motivo para ponerse tristes ni alarmarse ya que si bien el Tecatito nunca fue un tipo que vendiera por cara o por desmanes tras bambalinas esta es la oportunidad inmejorable para que uno de los futbolistas inflados tenga cabida. Los medios tradicionales son más que carroñeros siempre tratan de promover a los futbolistas que les dan la nota o los hacen hacer vender miles de clics por el simple hecho de ser unos pequeños Frankensteins que estaban listos para que los propongan no por las necesidades del equipo sino porque saben ser las caritas y el porte de las marcas. Por ejemplo ya los comentó Cratas de siempre luego de darse el grado de la lesión de Corona rápidamente están promoviendo al Chicharito que es centro delantero y que está vetado del tri por sus compañeros vacas sagradas pero que a fuerza una parte del sector de los medios paleros quiere meterlo a como dé lugar en la lista final. Para empezar Chicharito ni anda bien ni es la posición en la que se carece mano de obra por lo que es hasta estúpido en la lógica que este sea el que ocupe esa plaza. Segunda es evidente como ese sector de medios le lame la entrepierna al delantero del Galaxy que está en el ocaso de su carrera y hoy más que nunca es uno más del montón. Luego viene otro séquito de fanáticos con micrófono que pide a gritos que el hijo del Chaco Jiménez también ocupe esa plaza aunque muchos también lo piden como delantero titular o hasta que el Tata cambie su formación para que este entre sí o sí en la delantera tricolor. La campaña del Chasquito ha sido muy evidente se ha cocinado más que nada desde los escritorios de ESPN Fox Sports y ahora Telewila también ya le ha puesto el ojo. Incluso en su debut con el Feyenoord celebraron como si hubiera metido un gol una que falló clarísima mostrando así su vasta deficiencia técnica. Aún así hay quien le da el beneficio de la duda porque según muchos paleros es un crack y la va a romper en Holanda. A otro que andan candidateando es Uriel Antuna un tipo que ha sido intermitente que si bien en Chivas fue un fracaso en Cruz Azul intentó tomar un segundo aire que poco a poco en este presente se ha ido disipando. Su posición natural es la extrema por derecha quizá este sujeto tiene la venia del Tata Martino ya que siempre le ha dado sus confianzas aunque en selección no sepa mandar un triste centro de peligro aún así es un futbolista idolatrado por muchos fanáticos de Cruz Azul a pesar de que hace algunos meses antes de llegar a la máquina de manera increíble pedían que no fichara ni con Chivas ni con América ahora el aficionado celeste le tiene fe y pide a gritos que este mequetrefe sea el que supla el tecatito aún así su nivel es inferior al de Corona sin duda. Por último otro de los apestados futbolísticamente hablando es Diego Lainez un tipo que por su ambición terminó por hacer el ridículo en España siendo prácticamente un mal negocio para el Betis nunca se acopló al viejo continente y salió por la puerta de atrás no tuvo cabida para este año futbolístico y con tal de que el niño jugara el Betis lo cedió al Braga porque nadie quiso comprarlo por malo. A este jugador los televisos y otros paleros de medio pelo de redes sociales y canales microscópicos de YouTube le empezaron a besar las patas para conseguir alguna entrevista o tener de qué hablar ante el fracaso de sus proyectos aún así Lainez siempre les quedó mal en la cancha no jugó lo peor a pesar de que sus números eran más que malos en España este tipo tenía el pase directo a la selección pregunto ¿cuándo habíamos visto que algunos jugadores tendrían el palancazo en selección a pesar de no jugar en sus equipos en Europa? sin argumentos en la cancha sin minutos Lainez siempre tuvo su lugar asegurado en el tri donde hizo poco nada quizá lo mejor que ha hecho en este rubro fue ponérsele al pedo al olvidado Matt Miasga ese jugador estadounidense malo al cual Lainez nunca pudo superar sin embargo lejos de todos esos que hemos mencionado hay un tipo que al menos en los últimos meses ha demostrado que tiene al menos el fútbol el momento la confianza el estilo talento y todo lo que usted quiera nuestros detractores que son muy pocos y sin argumentos cuando les ponemos las cartas sobre la mesa se quejan de que solo criticamos y que según todo está mal y que estamos enojados con la vida que somos resentidos y toda esa palabrería barata y aburrida que siempre dicen cuando se quedan sin fundamento para rebatir lo que se muestra en estos videos que no damos soluciones como si nosotros dirigiéramos al tri en fin pero para que vean que aquí se tiene un análisis habría que voltear a ver a la América si a la América y en lo particular Alejandro Sendejas un tipo que prácticamente estaba perdido en el olvido que de hecho su formación no fue en México sino en la academia del Dallas FC y que en 2016 pasó a Chivas por una visoría que hicieron en la ciudad tejana aún así el chico había debutado con los cuernos largos y había jugado una temporada siendo uno de los supuestos jugadores con potencial casualmente este jugador es de la misma agencia que el AINES Pits Group y saben muy bien que quizás su momento es el idóneo para que sea el jugador natural a suplir a Corona pero ojo que vamos para allá para sustentar estos dichos hay que decirlo el chavo estaba destinado al fracaso anduvo deambulando en Chivas por cuatro años de 2016 a 2020 y también en las filiales de Chivas pues hubo un tiempo en donde este había jugado para el equipo de Higuera cuando recibe dinero del gobierno del estado de Morelos el Zacatepec Sendejas estaba moribundo futbolísticamente hablando pues pareciera que acabaría como muchos en Chivas que se echan a perder ya sea por la fiesta por los lujos el dinero la fama sin embargo el mayor acierto de este jugador fue seguir jugando pensar en los minutos en la cancha y ahí llega su plus el tipo nunca se contaminó de ese aroma putrefacto que circunda a Chivas y eso le valió para llegar a Necaxa como agente libre porque hasta eso Chivas simplemente lo ninguneó al grado de dejarlo salir por la puerta de atrás porque además había sufrido una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera toda la temporada Sendejas se liberó de ese yugo que lo estaba disminuyendo en la cancha y con los rayos empezó a construir su propia historia tuvo minutos y este aprovechó para madurar en su posición pero aguas en este momento Sendejas valía a lo mucho 500 mil euros según el portal Transfer Market con los rayos estuvo dos años y ahí cosechó una buena cantidad de minutos en su primer año sumó 2533 minutos jugando 32 encuentros y anotando 5 goles pero ¿qué hicieron los demás jugadores de esa misma posición antes mencionados en ese mismo lapso de tiempo? Lainez había sumado 1140 minutos con un total de 25 partidos 0 goles y 4 asistencias 2 en la Copa del Rey y 2 en la Liga mientras Cantuna había jugado 2842 minutos un total de 38 partidos 6 goles y 8 asistencias ojo Antuna como Lainez no se lesionaron en ese lapso de tiempo para la temporada 2021-2022 los datos son aplastantes de Sendejas contra los otros dos jugadores que los paleros candidatean ya recuperado y mostrando su talento Alejandro jugó 37 partidos con un total de 2773 minutos en la cancha sumando 11 goles y 2 asistencias siendo una cantidad más que aceptable jugando para Los Rayos y El América respectivamente mientras que Lainez hundido en la miseria estuvo en 13 partidos sumó 440 minutos y anotó 2 goles en la Copa del Rey contra equipos de bajísimo nivel mientras que Antuna con Chivas y Cruz Azul sumó 2.793 minutos en la cancha en un total de 41 partidos anotó 4 pepinos y asistió en 4 ocasiones siendo una buena temporada para sus paleros según Zendejas ya arrastraba números abrumadores sobre sus competidores pero nadie lo volteaba a ver porque es un chico que solo juega fútbol y ya no da la nota no anda mamaseándose en redes sociales ni tampoco le gusta el reflector mientras que los demás son protagonistas en todo menos en la cancha ahora yo pregunto ¿realmente se merece Alejandro Zendejas suplir al Tecatito? si somos prudentes y coherentes sí de hecho debería de estar como principal en la lista como extremo por derecha sin necesidad de voltear a ver a nadie el momento de Zendejas se traduce en números acciones talento momento certidumbre técnica pues es un tipo que no solo juega en la banda derecha su plus es ser zurdo y eso lo hace tener técnica probada para encarar y hacer diagonales hacia el centro es un tipo que baja a recoger pelotas a la media y apoya a los creativos y no solo eso la velocidad que tiene a la hora del arranque hace que esa aceleración le ayude a ganar la espalda a los defensas por lo que lo hace muy peligroso sumado a la intuición que tiene el momento de jugar al primer toque por todo esto y más sin reflectores sin que nadie le apoye tras el micrófono y sin tener un estúpido club de fans porristas y sin favoritismo futbolísticamente hablando Zendejas es el único que anda en buen nivel en la cancha sin embargo como todo está podrido en la selección lo que menos importa es el fútbol sino darle a los patrocinadores y a las televisoras sus ventas en una selección en estado de descomposición donde los carrollenos de la comunicación esperan que esté en la selección quien les haga vender muchas notas y no quien realmente tiene el talento para jugar al fútbol por eso y más el fútbol mexicano seguirá en retroceso por un tiempo indefinido pero dime ¿crees que con estos números que presentamos sea Alejandro Zendejas el jugador que deba estar como número uno en la lista del Tata Martino para suplir al Tecatito? ¿qué otro extremo por derecha puede suplir al Tecatito que tenga el talento y la calidad de la cancha probada? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte ni de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!